¡Hola! ¿Qué tal amigos? El día de hoy les traigo el unboxing del nuevo disco de Selena Gómez, el cual les juro que yo ya estaba esperando ansiosamente. Lo compré en la tienda de Mixup en un costo de $138, que yo les quiero platicar que la primera muchacha que me atendió fue de lo peor. Muy mal portada, no fue para nada educada, ni atenta, ni mucho menos amable. Así que bueno, yo después podría decirse que me atendió una señora que fue súper amable, la cual me ayudó a conseguir el nuevo disco de Selena. Que amigos, hay un gran debate, porque sobre todo en México, hay un pinche mensaje, sobre todo en México de repente es como que pronuncian rare, pero bueno, así se llama el nuevo disco de Selena. Después de años, al fin salió el disco. Lo último que tuvimos fue Revival, entonces estoy súper feliz de poder al fin estar abriendo un nuevo disco de Selena. Que yo les quiero platicar en lo personal, todas las canciones me gustaron. Realmente no sabría elegir yo una favorita, porque amé todo el disco, toda la producción, el sonido, la mezcla, las letras, todo está muy bonito, entonces creo que ha sido algo de lo mejor que ha lanzado Selena. Porque no quiero decir lo mejor, porque siendo fan es muy difícil elegir el mejor trabajo de un artista, entonces bueno, de adentro el sencillo está el diseño. Está súper sencillo, hasta me trabo de la emoción, pero es como que solo un blanco y ya abriendo el booklet es como que la parte que está más bonita y todo lo demás. Esta es la portada que según solo iba a ser exclusiva de Target, pero Mixup lo trajo para México, así que ambas portadas me gustaban, yo solo quería tener el disco. Y bueno, aquí está el primer, lo que vendría siendo como paginita y trae los créditos, que me gustó mucho ver que Selena tuvo la participación en todo. Entonces creo que es muy personal, también lo refleja mucho en las fotos que viene dentro del photoshoot, así que me da mucho gusto ver que haya podido como que compartir ese lado más humano a través de su música. Después de años ella decía en entrevistas que venía algo, que estaba trabajando en algo más personal y al final se pudo comprobar en este disco, lo cual me tiene súper contento y yo sé que a muchísimos fans también y he visto que en lo personal ha recibido muy buenas críticas a este disco, al igual que recepción. Al final del día tú como fanático eres feliz con que salga el disco y puedes escuchar cada canción, pero al ver que a otra gente nueva que está atrayendo más público en general, pues es como que el mejor sentimiento de todos, ver a tu artista triunfan. Entonces bueno, aquí en la página final está súper bonito, todo el agradecimiento a su familia, a sus amigos, o sea ya saben que Selena siempre ha sido muy transparente en ese sentido y me da gusto ver que sigue pues prevaleciendo ese lado tan humano de ella y aquí viene el agradecimiento para nosotros los fans que para bien o para más siempre te estaremos vigilando Selena, apoyando, no sé por qué le hablo a Selena como si fuera a ver este vídeo, pero bueno yo amé el nuevo disco, esta etapa está genial amigos y quiero leer sus comentarios a ver qué opinan de Rare. ¡Adiós!